Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Oh 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 ¡Gracias! Oh, 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 eh, eh Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Tal vez se parezca a tu rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después de la vida El amor después El amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor La esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después de amor Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede Nadie puede Y nadie puede Y nadie puede Vivir, vivir sin amor ¡Viva sin amor! ¡Viva sin amor! ¡Viva sin amor! El amor después, el amor tal vez Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Una llave, una llave y esa llave es mi amor Una llave, una llave y esa llave es mi amor Nadie puede y nadie debe vivir sin 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 amor